Vamos a comenzar con un mango, puede ser el que más te guste. Pelamos, cortamos en pequeñas tiras y después cortaremos en cuadritos pequeños. Un pepino de este solo ocuparemos la mitad, en este caso lo vamos a pelar, dejaremos las semillas y cortaremos en cuadros pequeños. Una zanahoria, retiramos las puntas y la vamos a pelar. En este caso yo voy a utilizar este mismo pelador para poder rallarla, pero también puedes utilizar un rallador convencional. Por último un poco de espinaca ya bien lavada y desinfectada que cortaremos con nuestras manos. En una ensaladera suficientemente grande agregamos la espinaca, el mango, el pepino, la zanahoria, también agregaremos una buena cantidad de arándanos. Prepararemos una fácil y deliciosa vinagreta con 5 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, media cucharada de vinagre de manzana, el jugo de media naranja dulce o también puede ser limón, sal, pimienta negra recién molida. Agitamos bien y una vez que esté lista nos quedaría más o menos así. Agregamos toda nuestra deliciosa vinagreta y revolvemos bien. En un platito vamos a servir una buena y generosa cantidad de nuestra deliciosa ensalada. Y ahora sí, a disfrutar. ¡Excelente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!